Y queríamos explicar por qué consideramos que, por qué se ha constituido la comisión. Creo que para todos y todas sabemos que el 50% de esta población somos mujeres y todas y todas sabemos que las condiciones de opresión de las mujeres son diferentes a las de los hombres y son peores. Entonces estamos en todos lados y en peores condiciones. Nuestra idea con esta comisión es garantizar que se hable de eso que me ha dicho él. Él me acaba de pasar y decirme todos somos iguales. Nosotros queremos que todos y todas seamos iguales. Entonces para garantizar ese todos y todas se constituyó la comisión con la idea de garantizar la travesalización de género en cada una de las actuaciones. En ese sentido hemos hecho un manifiesto en consenso con las feministas de Barcelona y de Madrid y mi compañera va a pasar a leerlo para que se ubiquen un poco más en qué estamos hablando. Bueno, pues los puntos que hemos aprobado... Bueno, el manifiesto que hemos hecho es un manifiesto resumido que recoge los puntos que han elaborado también desde el grupo de feministas de Chico de la Comisión de Género del Sol y las feministas entidades de Barcelona. Y bueno, yo creo que muy básicamente recoge reivindicaciones que son básicas para una... Si estamos... para una sociedad democrática como la que estamos realizando el Gordeo y... Y os podéis responder qué os parece. Bueno, el compromiso... Desde la sociedad feminista recibimos el compromiso de todos y todas para la construcción de una sociedad donde no tengan cabida las violencias machistas en todas sus expresiones. Económicas, estéticas, de feminidad obligatoria, laboral, física, psicológicas, sexual, institucional y religiosas. Las tareas de cuidado de las personas, los hogares y la vida constituyen la mayor parte del trabajo que se realiza en el mundo. Exigimos su reconocimiento y el reparto igualitario de dicho trabajo entre todos y todas. Esto empieza con nosotros mismos, no hay que asidírselo a ningún gobierno, es simplemente que valoremos ese trabajo y lo asumamos todas y todas. También queremos una sociedad donde tengan cabida todo tipo de familias y grupos de convivencia. Exigimos el reparto de los empleos y la riqueza. Trabajar menos para trabajar todas y todos. Condiciones laborales y profesionales dignas. El fin de la discriminación laboral a las mujeres por causa de embarazo. Permisos de maternidad y paternidad iguales, obligatorios y más largos para hombres y mujeres. La adopción de medidas eficaces para evitar el acoso sexual y moral en los centros de trabajo. Que las trabajadoras domésticas y empleadas del hogar se incluyan en el régimen general de la seguridad social y tengan derecho a negociación colectiva. Es imprescindible incorporar un enfoque feminista en la transformación del modelo económico y social al servicio de las personas y al planeta. En los servicios públicos, la creación de otro modelo de ciudad y gestión del territorio. Y en las políticas ambientales y agroalimentarias. Y que las mujeres sean protagonistas en estos procesos, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de resultados. Aborto libre y gratuito y educación afectiva y sexual. Que la Iglesia deje de interferir en nuestras vidas. Una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad. De pianas, gays, intersexuales, bisexuales, transsexuales, transgéneros. Y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Que la transsexualidad deje ser considerado de enfermedad. Existimos renuncia en un lenguaje que nombra a todas las personas y es que el índole es un jovia, marxismo, clasismo, fracasismo. Porque lo que no se nombra no es simple. Y si no, otro nombre es un hombre. Estamos contra las guerras. Rechazamos renuncia en el cuerpo de las mujeres como arma de guerra y no creemos que ninguna intervención militar garantice la paz. No a la militarización de las sociedades, a la producción y al comercio de armas. Sin las mujeres no es revolución. Y ahora, volviendo a una projeción general porque hemos presentado este manifiesto a la Comisión de Comunicación y no por acusar a nadie. Pero a lo largo de estos días hemos sentido que había rechazos, como algún cuestionamiento a la asociencia de la Comisión. Y bueno, simplemente para publicar el manifiesto en la web de la acampada, como que es algo asumido por todos. ¿Qué os quiere decir? Bueno, perdón.